Música Claro que vengo de la tierra roja, trepado al viento norte del recuerdo. La sangre guaraní me crece adentro y estalla entre los montes y los cerros. Música Mi nombre es Daniel Larrea, poeta, músico, escritor, historiador, odontólogo, profesor de danzas nativas. El trabajo como jurado dentro del programa Abre Caminos viene a fortalecer un espacio que era sumamente necesario. Tenemos que transferir absolutamente toda la experiencia que tenemos en base al conocimiento adquirido. Siempre decimos que no nos queremos guardar nada, sino tratar de darle la mayor importancia a estos conocimientos que hemos adquirido y a quienes queremos transferir esos conocimientos. Música Música